Salta hoy que viene a acompañarnos para que este piano sea redondo, Alejandro Romero, que está aquí. ¡Hombre! ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? Hoy tenemos un privilegio que no estamos preparados para ello, ¿eh? ¿No estáis preparados? No, no, te digo una cosa, que nosotros en este programa tenemos un amplio abanico de profesionales del piano. ¿Es tu primera vez aquí? Mi primera vez en el show de la banda. Es verdad, no te hemos visto. Te has dicho una cosa, ¿eh? Estamos pendientes. Que traemos una sesión muy bonita hoy. Hoy especialmente, que habéis visto al Sevilla con una piedra, esa piedra que ha dejado por ahí. Una piedra dura de chipiona. Eso que chorraba es. No, no, eso es la frase que Lola, cantándole una gala, se acerca a Rocío Jurado y le dice, Rocío, tú eres una piedra dura de chipiona. Que no se pueda aguantar. Eso se me quedó a mí cuando lo vi. Fue toda la vida ya. Y esa es la piedra dura de chipiona que ha traído el Sevilla. No, esto digo, esto es que coño hace con una cosa ahí. Y una piedra dura de chipiona se llama la sección que viene ahora con el piano. Es que las piedras de chipiona, las de los corrales, eso te dan un pie. Eso no está duro, eso está durísimo. Ah, sí, eso no lo sabía yo. Hombre. Ah, que viene de ahí la cosa. Hombre, claro. ¿Tú te crees que Lola le dijo tú eres una piedra dura de chipiona? No sabía yo, eso no lo sabía. Lola estaba puestísima en la temática de la playa y las piedras. De las piedras duras de chipiona. Yo era la piedra más dura que se ha encontrado. Yo no voy a la playa nunca. ¿No te gusta la playa a ti, no? No me gusta ponerme como una croqueta. Pero Lola sí te gusta, ¿no? Bueno, pero Lola, eso. Hombre, estoy hablando de que yo de muchas playas no te puedo hablar. Y Rocío Jurado también. No, pero yo iba a preguntar Lola o Rocío. Yo sé que es dificilísimo quitar a una porque a ti te gusta más Rocío. Tú eres más de Rocío. ¿Ya está todo el mundo equivocado? No, no, no. Yo siempre he dicho que mi folclórica favorita es Lola Flores. Lo que pasa que, claro, Rocío es la estrella que me guía. Es que no hace falta quitar ninguna. Ya, pero tú eres más de Lola. A ver, es que también Rocío es la más grande. Esto se... Ya, pero vamos a ver. Es que hay que diferenciar. Mamá o papá. Hay que diferenciar entre una y otra. Hay una diferencia grande, yo creo. Estando las dos a nivel de inmortales, las dos. Exacto. Sí, sí, inmortales. Lola era la artista más... O sea, única, irrepetible, pintoresca en todos los sentidos. Tanto profesional como personalmente. Viví con ella muchas experiencias y con Rocío también y Rocío era la voz. Y la presencia, o sea, Rocío... Sí, sí, pero sobre todo la voz. Sobre todo la voz. Sí, es verdad que Rocío ahí tenía... Es verdad que Lola cantaba, o sea, decía, ni canta ni baila, pero no se la pierda. Porque daba igual, porque era artista, ¿sabes? Y era enorme. Y no rapeaba y... No hacía falta que cantara para que nos regalara momentazos. Claro, claro. Por ejemplo, os traigo un momento muy divertido. Con Jesús Quintero en el año 90, en el que ella está contentísima porque dice que la habían metido... ¿En la Enciclopedia Mundial? ¿Pero eso cómo va a ser? Vamos a verlo, por favor. Por favor. Mira, fíjate si tengo mala suerte, que estoy muy orgullosa porque estoy en la Enciclopedia Mundial. Ahí está mi nombre. Ya estoy en la Enciclopedia Mundial como un ser especial español. Fin de raza. Sí. Dolores, Flores, Ruiz. Nacida, ¿qué te crees? Nacida en Género de la Frontera. Y en vez de decir que nací en enero, el día 21 de enero, me ponen que nací en el año 21. En la Enciclopedia. O sea, que yo ahora mismo ¿cuántos años tenía que tener? No sé, ni se sabe. Setenta y tanto, no sé, estaría bueno. Pero eso sí que no lo puedo cambiar. Eso ya no lo puedo cambiar. No puede hablar con el... Estoy orgulloso. Ya está puesta la Enciclopedia en el libro especial. Y en vez del 21 de enero, me han puesto que nací en el año 21. Vaya guasa. Y así siempre me pasa. Me dicen cinco o seis años y después todas mis compañeras cumplen sesenta y otra cumple en cuarenta y ocho. Y entonces, pues mire, y todas parecen mis tías. Claro. Yo estoy más guapa que ninguna. ¿Cómo ves tú eso? Es que es muy grande. Es que no puede ser, tiene más ágil. El Evangelio, vamos. Sortaba el Evangelio por la boca. Y cualquiera le trincaba la edad, ¿eh? Vale, una especie. Es que tenía un arte, pero en cualquier situación era un fenómeno, pero natural. Un fenómeno natural. Sí, sí, muy fuerte. Es muy grande. Como no se puede describir, yo le he traído una canción... Tú nos vas a traer una. Hombre, nos tiene que cantar. Que describe a la mismísima Lola, pero además en primera persona. Yo creo que esta es una de las más míticas, de las canciones más míticas que dice Lola. Es de Rafael de León y de Juan Solano. Y será un legado ya para toda la vida porque al final Lola decía lo que Pemán había dicho de ella, pero lo que pensaba el mundo entero. Torbellino de Colón. Pemán me ha dicho de mí, Torbellino de Colón. Nosotros estamos aquí... Yo soy la Lola, señores, la Lola que usted espera Y con traje o bata de cola Yo soy la Lola, señores, de Jerez de la frontera Es mi cabeza gitana Mis brazos, dos monumentos Y en los flecos del manto Yo me llevo enrejado Un suspiro de pasión Te mando dicho de mí Torbellino de Colón No hay en el mundo una flor Que el viento mueva mejor Que se mueven las flores Y por si no lo sabía Yo se lo digo, Señor Y venga Venga ese aplauso enseguida Que alagra mi corazón Yo, yo soy la Lola, la armamía Esto lo hacía ella y se ponía el mundo entero boca abajo No, claro, se caía aquello Pero fíjate que no creo que haya habido un artista Que haya sido capaz de hablar de ella misma O sea, Pemán ha dicho de mí Torbellino de Colón O sea, ella A veces dicen que pasé una buena folclórica Tienes que gritar tu nombre a los cuatro vientos Y yo creo que tanto Rocío como Lola Lo hacían Oye, la Jurado también ha cantado Alguna canción que tuviera Su nombre incluido Y a mí es que esto me parece tan admirable Y tan bonito Es una maravilla Y tan irrepetible Porque ahora cualquiera sale diciendo Han dicho que soy estupenda Cierto, es cierto Bueno, ahora vamos a ir con la Chipionera En otro vídeo maravilloso Con Jesús Quintero En esta casa ¿Sabéis cuándo se estrenó la mítica Bueno, esa canción Señora? ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver Es que yo creo que no le hemos hecho suficiente Suficiente homenaje A Manuel Alejandro Totalmente Manolo es el tipo El compositor más importante Que ha dado este país En los últimos 50 años Sin duda Pero yo no tengo ninguna duda Por lo menos Y está en Jerez Vive allí Es de Jerez Vive en el Ahora mismo creo que está Manolo en el puerto Viviendo Y de verdad O sea ¿Cómo no sé? ¿Cómo no le hacemos Más homenajes A don Manuel Alejandro Por las cosas que ha escrito? Porque si coges un listado De canciones De Manuel Alejandro No te bajas Del primer puesto Vamos Muy bien Bertín Y cómo ha conseguido Encombrar artistas De la talla de Rafael O de Rocío Jurado No, no De la talla de muchos artistas Que han cantado sus canciones Pero es que son El mejor disco del Puma De Manolo Alejandro De Rocío De Manolo Alejandro Es decir que son tantos Que son incontables Incontables Yo tengo entendido Que cuando a Manuel Alejandro Le enseñó a Rocío Jurado El disco este de Señora Dice que Rocío se puso a llorar Porque decía Que a ella le había venido Que aquel disco Le iba a dar a ella Que además esa canción Iba a ser Bueno Nos lo cuenta En ese vídeo Nos lo cuenta Ella Me acuerdo cuando Me presenté La primera vez En el Madison Square Garden En el Grande Que me vieron En una tarde Cuatro veces De Sipiona Entero Sipiona entero ¿Sabes? O sea que En un día ¿Sabes lo que es eso? Y la gente de pie Y llegó un momento En que ya yo no tenía Más canciones Y la gente me pedía otra Y me pedía otra Y me pedía otra Y yo ya Decía yo ¿Qué le pongo yo A esta gente Que yo tenga Preparado? No tenía ya más preparado Porque claro Yo preparé un espectáculo Más cortito Al ser la primera vez Que iba Y fue cuando presenté Cuando estrené Señora O sea Yo la tenía Ensayada Pero todavía No la había cantado No la había grabado Entonces fue Cuando yo le digo Al que estaba En la batería Que era de allí Que yo todavía No llevaba a mis músicos Nada más que llevaba A mi A mi pianista Pero no llevaba La orquesta Era toda de allí De Nueva York Entonces yo le digo Al batería Digo Tapa acá esa silla Y me dio el hombre La silla Por encima de las cajas Y de todo Yo cogí la silla La puse en medio Y empecé Digo Le voy a cantar A ustedes un tema Que estoy preparando Que todavía no está grabado De Manuel Alejandro Y empecé a cantarle A la silla Y empecé a decirle Cuando supe Toda la verdad Señora A pelo O sea A capela Como dicen ellos Que bonita es Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Ya era parte De mi vida Y es Mi sombra Qué bonita María Porque es especial Para ti Rocío Murano Porque Es poderío Es Es presencia escénica Es Una de esas artistas Que Que se aprende Nada más Que por sus andares Yo creo que Que ella era capaz De salir a un escenario No hace falta ya Ni que cantara Yo creo que En esa presencia escénica Ya la hacía artista Y hoy día Muchos de los artistas De hoy día Tenemos que aprender De señoras Como ellas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Señora Yo era parte De su vida Y en mi sombra Y cuando supe Cuando supe Que existía usted Señora Es que ya Mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba dentro Dentro de mi ser Y su aroma Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Que era libre Como las palomas Que era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Y ahora es tarde Señora Señora Ahora Ahora ya es muy tarde Señora Y ahora nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Y ahora ya nadie puede Apartarlo de mí Ahora nadie puede Apartarlo de mí Apartarlo de mí Apartarlo de mí Me dice Cómo me hace encantar A mí después De verla a ella En ese vídeo Sí, sí Así Tarareando ahí Tan tranquila Sentada Ya que yo era todo Grandioso Y ahora me ponéis A mí Como lo que acabas De hacer tú Es una cosa increíble Porque hablando De Rocío Jurado Tú has sido La última persona Que ha cantado Con Rocío Jurado Es que Es muy fuerte El dato O sea Yo sé que tenéis Mucha envidia ¿Verdad? Ahora mismo Vosotros dos Me imagino ¿De quién? No, hombre Desde ese momento Porque Yo fui la última persona Que canto con ella Cantamos una canción A dúo los dos Y fue la última canción Que ella cantó en su vida Y yo no lo sabía Y me llamó Amador Su hermano Y me lo dijo Bertín ¿Tú sabes que eres La última persona Que ha cantado con ella? Digo No tenía ni idea Y tengo Me mandaron Las imágenes Y con una cosa impresionante Que yo tampoco Me acordaba Vamos Yo me acordaba perfectamente Que había cantado con ella México, lindo y querido Pero no sabía Que había sido el último El último Pero Si me mandaron un vídeo Que ella salió al escenario Y dijo Bueno, ahora voy a cantar Una canción Que me encanta Que no sé qué Es como yo te amo Pero se la quiero dedicar A mi grande Y entonces Me llamó Que yo estaba Me subió al escenario Y me cantó Como yo te amo Aquí a esta distancia Así como se ponía Y me quería morir Y me mandaron el vídeo El otro día Lo he visto siete veces Porque yo tenía con ella Una relación muy especial Con Rocío Y no me acordaba Cuando yo vi el vídeo Digo Dios mío Si esto fue hace No sé cuánto tiempo No me acordaba Impresionante Porque a lo mejor En ese momento No eres consciente Claro En ese momento A lo mejor Pero luego Cuando lo ves Con la perspectiva del tiempo Que ya no está Entonces si ves aquello Con ese momentazo Con ese momentazo Más con ese cariño Porque nos teníamos Mucho cariño ¿Qué me pasa a mí siempre contigo? Yo estoy aquí ahora mismo Como cine Y después lo veo en mi casa Y digo ¿Cómo estuve? Allí lo toquéito Lo toquéito Lo toquéito Bueno, ok Ahora tenemos otro momentito ¿No? ¿Tenemos otro momento? Bueno, tenemos un vídeo maravilloso ¿Sí? De, vamos De Lola Lola que decía Que ella tenía Como que se parecía a un bicho Como un ánima Sí, como que con Ella decía Jesús, yo me parezco un ánima Una cosa muy Esas cosas de ella Un ánima muy concreto Un ánima muy concreto ¿Cómo se llamaba? Una liebre Una Vamos a escucharlo Vamos a escucharla Cara de liebre A mí me cuentan Que fuiste con 18 años Dicen que era muy Sí, bueno Yo veo la fotografía Era bonita 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 De cuerpo más o menos Porque yo Siempre estoy igual Siempre empezó lo mismo Nunca estoy A ver si me entiendes Y mi hija muchas veces Me dice Mamá Por detrás Me dice Por detrás parece que tiene 30 años Me dice mi hija Rosario Ya por delante no tanto Pero vamos Me ponemos un poquito más Pero he sido mona Pero después Yo no sé Según mis amigos Que me quieren de verdad Y eso Yo tenía como más nariz Y yo no me he operado La nariz Y es que el pelo Lo tenía más aquí Entonces tenía más cara De liebre corriendo ¿Liebre? ¿Liebre corriendo? ¿Cómo te digo? Porque el pelo Lo dejía por aquí Entonces Al ser llamar mayor El pelo se ha ido para atrás Y entonces parece que La nariz se me ha cogido Un poquito Porque si yo me quito la nariz Es como Sofía Loren Yo me pongo de perfil Cógeme de perfil Y la nariz me hace así Como a Sofía Loren En cambio de este lado Así Estoy monísima Porque la nariz No me hace No se te puede soportar Señora Rocio Señora Lola Flores O sea ¿Cómo se puede Escuchar eso? Qué locura Yo por detrás Me decían Que éramos jóvenes Mi hija me decía Que tenía 30 años Ahora por delante Era una liebre corriendo Por favor Con el gancho Qué cosa Qué cosa más grande Es que ha estado divina Hasta última hora Pero así monísima Es que ya no me sale el gancho Pero ella es que se veía así O sea Que es que eso es Lola No, pero hay que contarlo así Hay que decirlo así Hay que decirlo así ¿Sabes lo que te digo? Porque es que esa es la dificultad Exacto Y tú hablas de tu nariz Con una media depresión Ya eso no Claro Es que no es lo mismo No es lo mismo Bueno ¿Y ahora qué? Porque ahora ¿La miras a ella? La miro a ella Porque digo En algún momento María Tendrá que arrancarse Tendrá que arrancarse Estamos hablando de Lola A mí me encantaría Que María no me hiciera Una canción también Que es súper mítica de Lola Y que además me resulta Complicadísima Pero ahí es donde veo yo A la Lola Que tiene María Pelae Claro Totalmente Es que es una canción tan antigua Es del 79 Por lo menos Y a día de hoy Sigue O sea Yo la veo actual Y sigue estando de moda Es muy canción De María Pelae Es muy canción ¿Cómo me la maravillaría yo? Esa, esa, esa ¿Cómo me la maravillaría yo? Vamos a charla Vamos a charla Vamos a charla Y ahora yo cantar esto Detrás de ti Por Dios Esto es mortal Por Dios ¿Me han corgado la guitarra otra vez? No estaba ni preparado Este momento guitarra ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? 30.750 No han devuelto estos rodones Llévalo pa' alegra a su parienta Que le van a tocar los millones Casi nada Pa' comprarse un vagón de jamona Después de prigas Y una capa con siete corazones Para luego dormir la taja ¿Qué qué 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 ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? Yo tenía un saco Soy corchito Pengajo Pengajito Tras de la pica Un gajo Tras de la regajo Una tina Jaco 25 Pero una raja Tras de la regajo Que dice Atención, atención Con esto Don Alonso Caña y Corcho Moña Juana Corcho y Caña Y sale don Guirigajo Con sus siete quinaquitos El gajo Si usted quiera caja conmigo No señor gajo No quisiera que mi hija Masacara la flor de una Atención, atención Con esto ¿Qué cómo me la maravillaría yo? 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 Muchas gracias Maravilloso, por favor Gracias María Qué gracioso Me parece una cosa imposible No, no, imposible Yo antes le preguntaba ¿Cómo uno dice tantas cosas? No, a mí lo que me asombra Lo que de verdad me asombra Es que esto sea del año 79 Sí Y parece tan habitual Lo más asombroso Es que es del año 79 Mira qué mirada tienes Mira qué mirada No, no, eso no es Ni medio normal ¿Eh? Yo me acuerdo Sentado con ella Hablando con ella Te miraba así Hacía así con la cabeza Y te miraba así de lado No me voy a aguantar en la mirada Yo a ver Era una cosa de verdad O sea, tenía imán Era impresionante Qué bonito Bueno, no, lo tiene ahí Fíjate en una foto Imagínate en persona En una foto, ¿eh? Imagínate en persona Yo le veo muchas cosas A María de Lola Y muchas cosas geniales Que no se repiten Ni que se pueden aprender tampoco Por eso me hace mucha ilusión También Muchas gracias Nos ha hecho un regalo maravilloso Bueno, y todavía me queda Un tesoro ahí Con Rocío Porque hoy tenemos a las dos A Rocío y a Lola, ¿no? Sí, porque ella hace Una grandísima reflexión Sobre el amor A los amigos Y lo que es Reírse con un buen amigo Y se lo contó Y se lo contó A Jesús A ver Tú sabes, Jesús Que hay Una de las cosas Que me he dado cuenta Me he dado cuenta Ya hace algún tiempo Pero cada vez Eso es muy importante Y charlar Y reírse Es muy importante Tener amigos Para jartarse de charlar Y para jartarse de reír Que hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que yo veo A mucha gente Que no se reúne nada más Que porque es el protocolo Pero por gusto Para jartarse de reír Oye, eso hay que hacerlo Yo me he dado cuenta Que es muy importante Sí, hay que reivindicar La alegría y el cachondeo Claro que sí Hay que reivindicar La alegría y el cachondeo Otro 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 grande Jesús Quintero Fíjate, a mí Hablando de amistad Rocío Ahora Recuerdo que había Mucha gente Que decía Que Lola y Rocío Eran todo el tiempo rivales Y nos mostraron Todo lo contrario Se llevaba un fenomenal Que se tenía entendido Del folclore Que siempre eran Muy de folclórica Eso de Yo primero Sí, es verdad Pero ellas dos Demostraron que no hacía falta Pisarle la cabeza a nadie Para estar en lo más alto Porque ambas dos Estuvieron en lo más alto Claro Que no les hacía falta Ninguna Bueno, yo creo que voy a despedirme Bueno, hombre Te tienes que despedir Con un tema de Con una última pincelada Con esa Una de mis preferidas Fíjate ¿Sí? Sí Yo creo que es de las primeras canciones Que mi madre me puso ¿Sí? Sí, sí Te lo juro Os voy a contar una cosa Que me pasó con Rocío Que esto tiene mucha gracia Estábamos en México Cantando ella y yo Y uno de los días Que yo no cantaba Estábamos en el mismo hotel Ella cantaba En la parte En la arriba del hotel Hay una sala muy bonita Que yo había cantado El año anterior Y ese año Iba ella Y me dice Tienes que venir A verme grande Y digo Mira No te aguanto Tres horas Porque ya se tiraba Es como Rafael Rafael y ella Hacían tres horas O más Más Era una cosa Yo no puedo O sea Yo paso hora y media Y ahora tres cuartos Y empiezo a mover Me quiero echar una cañita Algún tal Y sé que ya me pongo nervioso Y me dice Y no te vayas a mover Claro Digo Rocío Voy a verte Pero yo me pongo detrás Y si ya no puedo más Me voy Y no se va a enterar nadie Total Que llego Primera fila Las entradas Que me ha Sí, sí Señor Osborne Aquí en la primera fila Y me había puesto En el centro Cuando llevábamos Dos horas Yo ya no podía más Y entonces Iba Rocío sacaba Un cesto Con naranjas Y cantaba No me acuerdo Que canción era Y a lo mejor Así Le tiraba una naranja A alguien del público Se la daba así Un poco como de Nada Y yo no podía más Y hago así Me levanto En media canción Que ya estaba hablando Con el pianista Había cogido la cesta Que estaba menos harto El piano De naranja Y hago así Me levanto Y así como medio agachado Sí Para salir Para salir huyendo Porque yo la había visto 50 veces Y tres horas y pico Yo no puedo aguantarlas En un concierto Mira Me pegó un naranjazo Yo cuando salía así agachado Para que no me viera Se orientó Se viene al borde Del escenario Y me hace Y me pega un naranjazo En la espalda Y me hace A la silla Y volviste No te quedabas otra No te quedabas otra Tenías que volver La gente muerta de risa Para no volver Madre mía Yo no te voy a robar Tres horas Te voy a robar Menos de dos minutos Ni te voy a tirar un naranjazo Me gustaría despedirme Con una canción Que vino a darse a conocer En el 81 Un par de años después Del mítico Señora Y es como una ola Así que Una ola es Grabé tu nombre Fui en tus brazos Tu amor Perdí el timón Sin darme apenas cuenta Como una ola Crecí a tu amor Crecí a tu amor Con Una Ola 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 Muchas gracias Ale 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 Romero Muchísimas gracias Muchas gracias Que no sea la última vez Por favor Suena Suena Gloria Bueno y ahora nos tenemos Y ahora nos tienes que cantar Tu último single No, claro Hay que terminar el programa bien Tenemos a María Aquí con su último single De Hielo Y no, no lo va a cantar Eso no puede ser Hombre, por favor Así que terminamos ¿No?